Cada vez que yo me acerco a ti Tu alegría y gozo siempre me hacen revivir Tu abrazo me regala paz Me hace el amor de cada día, más y más Vivo para amarte, quiero agradarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Dios Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día yo me asombro ante ti Incomparable Eres la razón de esta canción Tú eres mi única esperanza y oración Sin tu amor, la vida no es igual No, no Quiero respirar tu aliento y gracia celestial Vivo para amarte, quiero agradarte Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día Yo me asombro ante ti Incomparable Dios Siempre entregarte lo mejor de mí Porque eres mi alegría Cada noche y día Yo me asombro ante ti Incomparable Dios Y yo me asombro ante ti Sympre entregarte lo mejor de mí Es mi alegría Es mi alegría Cada noche y día Yo me asombro ante ti Quiero agradarte, lo mejor de mí porque eres mi alegría Ante ti, incomparable Dios